¿Qué pasa chicos? Bueno, hoy estamos aquí con Fix, estamos chicos, pero es que muy muy contentos porque estamos en un vídeo muy especial que les tenemos preparado para todos ustedes. ¿Qué pasa compañero Fix? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa compañero? ¿Cómo va la cosita? Contento, contento, enérgico estamos, ¿no? Eso sí, enérgico, pero a full lugar. Madre mía. Oye chicos, bueno, como lo podrán ver en el título del videíto, estamos haciendo un sorteo para todos ustedes por el día, bueno, tanto la Navidad como el día de los, ¿cómo le llaman ahí en español? El día de los reyes magos. El día de los reyes magos. Pero, bueno, va a llegar, digamos, un poquito atrasadito porque a veces los reyes también se atrasan, pero bueno, nosotros chicos les queremos regalar, queremos hacer un sorteo especial para todos ustedes. De arc, principalmente, bueno, a ver, hay varias cositas, ¿vale? Puede ser arc, puede ser para la gente que ya tenga arc, puede ser el DLC del Scorch Earth, y pues también tenemos la opción de para la gente que no lo quiera también puede haber un juego similar, ¿vale? Entonces, a ver, Fix, explíquenos un poquito más o menos cómo va la cosa, cómo van las reglas y todo eso. A ver, te explico, vamos a ver, Jones. En abajo en la descripción vamos a tener los dos un link en el cual vas a mandarle a una página, no es un vero ni nada, 100% real, no clickbait como todos los vídeos. Bueno, de ahí te van a mandar A una página en la cual va a salir Un cuadro en el que explica Todo lo necesario Al sorteo, vale, no va a ser típico de Suscríbete a mi canal, no sé qué, te adecua Y comenta, no, este va a ser por puntos Ok Va a ser consiguiendo puntos y esa página Va recopilando los puntos y los Los participantes Y esa página sacará al ganador según los puntos Entre más participen, más posibilidades Tendrás para ganar Está la opción de suscribirse a los dos canales ¿Y cuántos puntos da eso? ¿Cinco? Cinco puntitos Eso, sí Claro, viste, mira, aquí chicos, digamos No es como que tengan que cumplir Todos los requisitos y entran Recién a una lista, no, aquí ustedes Pueden hacer cualquiera de todas las acciones Que les vamos a comentar a continuación Y por cada acción que Ustedes hagan, van a ir ganando puntos ¿Vale? Tal como lo Dijo Fix Y entre más acciones hagan Más puntos van a obtener Y más opciones tienen de ganar Obviamente Entonces, obviamente La principal es que estén suscritos a los dos canales Por la cual se van a ganar automáticamente Cinco puntos ¿Vale? Luego está Seguirnos en Twitter Que también obviamente están en la descripción Y por eso son ¿Cuántos puntos Fix? Cuatro puntitos Son cada uno Hay que mirar que no es cinco puntos Por suscribirse a los dos Es cinco puntos por cada suscripción O sea, ya tienen diez con la misma Al igual que el Twitter y de todos Ya son ocho puntos Por los dos Twitter Claro, o sea Por cada Si se suscriben a uno solo Va a ser cuatro puntos Si se suscriben a los dos Va a ser ocho Lo mismo para Para YouTube Que serían cinco por cada uno Así que ya tendrían Bastantes puntitos Digamos Después ¿Qué más tenemos? Después vamos a tener Sí, vamos a tener un tweet Fijado Los dos en los Twitter Que va a ser del sorteo ¿Vale? Por darle un RT Un RT Un retweet A cada uno de los tweets O sea, los dos pueden ser Va a ser Tres puntos por cada RT O sea, lo de RT al tuyo Lo de RT al mío Pues ya son seis puntos más Seis puntos al tiro Simplemente por dar retweet A los tweets que vamos a dejar Fijados en nuestros perfiles De Twitter Cada uno Y ya está Así de fácil O sea, más fácil imposible Por Dios Sí Y después también vamos a tener Un hashtag ¿No? Vamos a poner un hashtag Que eso va a ser Punto diario Un punto diario Que tú vas a comentar En el hashtag Yo que sé Me parece bien el sorteo Me parece mal Sones te quiero mucho Sones eres feo Cualquier cosa de esas Comentar en el hashtag Y el hashtag es El hashtag va a ser Sorteo Songfix ¿Vale? Va a tenerlo también Va a tenerlo también ahí En el link ese Que le hemos dejado Así que sin problema No hay pérdida ninguna Claro Toda esta información Chicos Va a estar ahí detallada Digamos en la descripción Tanto en mi video Como en el video De Fix Así que no hay como perderse Y no hay como ganar Tampoco Porque o sea O sea Van a juntar puntos Pero por todos lados Si me suscribo a esto Punto Le doy click a esto Más puntos Miro esto Más puntos todavía O sea Punto y punto Y el que más puntos junte Se puede llevar Totalmente gratis Ark Survival Si es que ya lo tiene Le podemos regalar El DLC Scorched Earth O Si digamos No quiere ninguno Ya los tiene O no le corre En el PC O lo que sea Le podemos regalar Un juego De características similares Digamos Y ya está Así de fácil Así de fácil Si o no Fix Si Pero a mi me falta También Hay otras dos opciones Se puede decir cuatro Ya que son de dos canales Ver el video De una nueva serie Que hemos empezado Hace poquito Que es de Raideo y demás Server público Con los suscriptores Que el ver Nada más que el video Darle una reproducción Ya te van a dar Tres puntitos ¿Lo ves? Cuatro puntitos Ese video Cuatro puntitos Y también El video Es en el mismo server En el que estamos grabando Si Es en este mismito Mira Le voy a hacer un spam Se llama No lo tengo Se llama Sonfield Raider Vale Metase ahí Y después también va a estar Para el video este mismo Que están viendo ahora mismo Si lo van a ver también Al canal de Sonex O al canal mío En los dos canales Ya van a ser tres puntos Por cada canal Por cada reproducción Ya son seis puntos en total Y ocho puntos En los otros dos videos Así de fácil Y sencillo Participar con eso Y un punto diario En el hashtag Sonfield Raider Sorteo Sonfield Raider Claro Mira Yo sé que Quizás haya gente Que se haya mareado Un poco con que ¿Qué tenía que hacer? ¿A dónde tenía que ir? ¿Qué cosas tenía que compartir? Oye chicos Es muy Muy fácil Nosotros les vamos a dejar Digamos una lista Con todas las cosas Que pueden hacer Y cómo ganarse los puntos Y cuántos puntos Van a ganar Así que Es cosa de hacerlo Ya Simplemente Queda en sus manos Que se quieran ganar El juego Porque es facilísimo De verdad Que yo Sorteos así Prácticamente no he visto Muy poco Muy poco Sí Porque no es plan De suerte O del azar Sino es plan De lo que tú quieras El juego Porque si tú lo quieres Lo que haces Es participar en todo O sea Me suscribo a los canales Veo los videos Comento Porque eso es un punto diario Y el sorteo va a durar Unos 19 20 días Más o menos 18 días No sé Exactamente ahora mismo Pero durante 12 días Puede ir juntando puntos O sea Que es simplemente Ponerse y listo El que quiera participar Que participe Consiga puntos Y mucha suerte a todos Espero que todos tengan Las ganas Que tenemos nosotros De que jueguen con nosotros En este servidor Y aquí tienen la oportunidad Así es Bueno Así que ya No hay excusas Para no participar No hay excusas Para no jugar No hay excusas Para no pasarlo bien Y esto en verdad Digamos que es un regalito De parte de nosotros Así que Nada Esperamos que Que les agrade Hola 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 Ey Verdad Vale Pues nada Yo creo que todo el sorteo Está ya explicado Es sencillito Van a tener el link En la descripción Van a tener todo explicado Ahí en la descripción Y en el link Ya te sale una opción En cada apartado Para poder entrar directamente A lo que tengas que hacer Para conseguir los puntos Así que Queda todo claro ¿No Sonex? Más fácil Imposible O sea ya Madre mía Pues nada chicos Mucha suerte Y feliz navidad Aunque O próspero año nuevo Ya Porque ya no sé Ni en que estamos Ya estamos Bueno chicos Nada Felices fiestas Esperamos que Que les guste Y ya nos estaremos viendo En un próximo videito Adiós Hasta luego Hasta luego Adiós